¡Ay! ¡Qué caro está todo! Señora, las cosas no van bien. ¿Y con estos precios creen que me alcanza? Todo está subiendo. Las cosas no van bien. Todo cada vez más caro. Actuemos ya para que lo bueno pase. Un plan B para Sonora. ¿Va qué va? Vamos a compartir lo bueno.